Ya se confirmó, 10 de noviembre en Vélez, vuelve Green Day a Argentina. Nosotros estamos en San Temo, en The Bar, para hablar y escabear y rockear un poco con los fanáticos de Green Day. Vamos. Ya estamos en The Bar, vamos a regalar pintas, vamos a jugar, vamos a rockear un poco y a escabear. A ver, ¿alguien quería acá hablar de Green Day? Hola. Vamos a hablar con ella, que ella se llama... Agustina. Nicolás. Me llamo Ariel. Agustina. Soy de Marchet, número 10, Billy Show. ¡Vamos! Agus, ¿cómo te llegó la noticia de que Green Day volvió a Argentina, vuelve a Argentina? No, la verdad, impresionante, estaba en Facebook, actualizando, actualizando. Lloramos, literalmente los dos lloramos mucho. Por Pogopedia, la verdad, fueron los primeros en decir. Estábamos ahí pendientes, el lunes a la mañana, a las 10 de la mañana, anunciaron y corrí a la página de Moe y nada, vi que habían anunciado. Hasta que no había nada confirmado oficialmente, ¿viste? Uno siempre duda, porque siempre están los rumores, que es noticia sumo, esas cosas. Gámara, quiero que me tomes el dedito este, que me está acariciando. No, estoy cariñoso. Me está acariciando. Y ustedes siendo tan fanáticos y queriendo Pogué más, ¿qué piensan del campo VIP? Estoy muy en contra. O sea, es muy al pedo y es como, estás prohibiendo el derecho de ver a una banda aria. Estás dejando al burgués ahí, que mire la banda adelante de todo. Suerte que no lo pusieron, me pareció muy bueno. O sea, yo había publicado una vez, lo había publicado esta semana pasada, que la verdad que hicieron muy bien en oponerlo. Aparte, los precios son muy accesibles. Si te pones a pensar en la comparación de estas bandas que están viniendo ahora, por no nombrar distintas bandas, pero están muy caras. ¿Qué banda te gustaría que sea telonera de Green Day? Rancid. Si viene Rancid, que creo que sí viene, está confirmado, buenísimo. Sí, Rucasativa me gusta, pero... Muy bien, una banda nacional de Rucasativa. Capaz que no mucho el palo, pero dos minutos me encantaría. O sea, ahí para mí sería un golazo. ¿Tocás algún instrumento? Toco un poco la guitarra de Hobby. ¿Qué haces si vives el show? En un momento te seleccionan al público y te haces subir. Me encantaría, me encantaría tocar Knowledge ahí arriba con ellos. Me encantaría, ya lo pensé, la otra vez que vinieron. Sería un sueño, qué sé yo. El mejor sí que tiene Green Day es Nimrod para mí. Nimrod es uno de los mejores. ¿Me encantás hablar de la canción de Green Day? ¿Cuál? La que vos quieras. Ay, no sé. Sometimes I feel like I apologize, sometimes I feel like I'm very right, sometimes I meet to speak by myself and only say hello. Teniendo en cuenta que sos fanático, fanático posta de Green Day, tenés tatuajes, lo seguís a Chile, perdón, perdón, y que también te gusta la birra, me gustaría que justifiques tu fanatismo por Green Day haciendo alguna locura en este preciso instante justificando tu fanatismo por Green Day. ¿Alguna locura? ¿Como cuál? ¿Hago un fondo blanco? Perfecto. Yo te traigo, te traigo una birra y te hace fondo blanco. ¿Qué quiere cada hora? Primer pinta que le vamos a dar a nuestro amigo Nico, hay que ver si es que va a ser fondo blanco. Vos lo prometió, así vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando vos quieras fondo blanco, vamos, vamos. ¿Se la banca? ¿Y yo con Green Day creo que sí? ¿Qué pasó? Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Poupee y Debar te da una pinta, pero obviamente para telescabi, pero tenés que hacer fondo blanco de una. A ver, ustedes, ustedes que son amigos, le pueden poner la prenda a él, ¿eh? A ver, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Cuál va a ser? Tendría que leer toda esta oración en un perfecto inglés. Ok, es muy buena, es muy buena. Cuando quieras. A ver. A ver cómo fue. Bien, 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 fue correctamente leído. Como Nico pronunció bien la frase inglés, le vamos a dar lo que importa para que vayas a la barra. Muchas gracias, Poupee. Pero necesitamos que la traigas y te la escabies en fondo blanco. Ahí va. Bueno, ya está la pinta cada año que quiere hacerte un fondito blanco. Cuando vos quieras. Algo despacio. Es muy despacio, ¿eh? Vendo, fondo, fondo. Vente a él un poco más de moda. Vendo, fondo, fondo. Vendo, aceites. Vendo, fondo. Vendo, fondo. Vendo. Vendo. Ay, no importa, aguante, grindé. Te voy a hacer una pregunta. Si la respondés bien, Bobopedia de Ibar te regala una pinta, una pinta, una cerveza para que se escabe en los dos. Dale. ¿Le copa? Me va. Listo, bueno, vamos con la pregunta. ¿Cuál es el nombre completo de Trek Bull? Blantley, Edwin, Wright, tercero. Muy bien, vamos, muy bien. Acá va la pinta para que vayas a la barra y la canjeen y esto para ustedes, en la postal. Gracias por participar. Bueno. Llegan nueve minutos, tenemos que hacer la nota. Ok, ok. Antes de que llegue Franky y Osvaldo, estamos yendo de The Bar, del especial de Green Day con los fanáticos y nos encontramos con cuatro... Green Day. Mirá, están rompiendo todas. Un poco de Green Day para todos los fans. ¿Cuál, cuál? Wake me up when September ends. ¡Suscríbete al canal! ¡Con el cuarteto nos despedimos!